Ante la polémica generada por el Consejo Consultivo que se cobra un impuesto de alumbrado a la ciudadanía de la capital chiapaneca, esto es lo que opinan los tuxtlecos. Pero ¿por qué vamos a pagar impuestos si se supone que se paga otros beneficios para el ayuntamiento? En este caso los pagos de predial, ¿qué más nos piden? El agua que pide también otros detalles de pago y que no lo cumplen ellos, pues es una injusticia para la sociedad porque quieren más dinero. ¿Y dónde están los demás que han cobrado prácticamente? Pues ahora sí que, pues imagínense, ¿cómo nos van a cobrar otro impuesto más? De ser aprobado por la Comisión de Hacienda del Congreso, este impuesto se cobraría a partir de 2022. Un ciudadano y quizá otros más está de acuerdo con que se imponga este pago, pero ojo, piensa que se debe garantizar el servicio en toda la ciudad. Yo pienso que sí, o sea, pero no demasiado. Así es, así es, si se va a pagar una cuota es porque vamos a tener calidad en ese aspecto, ¿no? Y sí sería bueno, y serviría de mucho, es la capital, imagínate, un alumbrado bueno sería lo correcto. Otros de plano no confían en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Carlos Morales Vázquez. No, porque vamos a pagar algo que debe de poner el ayuntamiento. Digamos que la política es corrupta y no creo que pongan toda la lumbrada en toda la ciudad. Pues porque el mismo dinero paga todo, pagamos todo, pues prácticamente pagamos todo. Sí, es favorable que pongan luz, pongan todo eso, pero pues que nosotros mismos lo pagamos, pues no estoy de acuerdo con eso. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!